Hoy día 31 cae en domingo, por lo tanto se acabará el año, se acabará el mes, se acabará la semana y en algunas cuantas horas se acabará el día. Absolutamente todo termina al mismo tiempo y al mismo tiempo vuelve a comenzar en 2024. ¿Será un comienzo desde cero? Ojalá que no, porque si te fue mal en el 2023 será un nuevo comienzo, pero desde la experiencia, no desde el dolor ni del arrepentimiento, desde el aprendizaje. Y si lo pasaste bien en el 2023 de nuevo, será un comienzo desde la experiencia que te ayudará muchísimo a valorar todo por lo que te has esforzado y todo lo que has logrado. Un nuevo comienzo, sí, pero no desde cero, porque en ambos casos siempre será desde la experiencia. Tienes mucho que agradecerte, porque si te fue bien, fue gracias a tu dedicación y a tu esfuerzo. Y si te fue mal, aquí estás, aguantando como los grandes, sin quitar el dedo del renglón y luchando por lo que por derecho te pertenece. Por un nuevo comienzo lleno de éxitos y lleno de tropiezos, en cualquiera de los dos casos, lleno de aprendizaje desde la experiencia.